El infierno siempre me ha sentado mal, solo es vivirme en Navidad Cuento los días que faltan para sin llegar al calor y disfrutar Y quiero volver a huir ese disco de los jueces Cuando voy a la playa y cuando soy feliz, quiero verano, no lo puedo resistir Nueve meses sobran en mi calendario, me quedo solo con tres Solo quiero bañadores en mi armario, ni un panza quemaré Y quiero volver a huir ese disco de los jueces Cuando voy a la playa y cuando soy feliz, quiero verano, no lo puedo resistir La primavera, la sectera y el verano la terán mucho más, por eso ahí yo quiero estar La primavera, la sectera y el verano la terán mucho más, por eso me voy a quedar Agua, la sectera y el verano la terán mucho más, por eso ahí yo quiero verano, no lo puedo resistir Agua, la sectera y el verano la terán mucho más, por eso ahí yo quiero verano, no lo puedo resistir Gracias por ver el video.